Fíjense que Cristian de la Fuente presenta la película Enamorándome de Abril. Él se ha dedicado y ha hecho varias cosas ahora de cine. Y bueno, también ahí está Ilitia Manzanilla, Arabbet, que tiene buen elenco. Así que vamos a ver de qué trata esta película. Cristian de la Fuente se enamora de Abril. Yo soy Abril, nos encontramos, ¿te acuerdas? Ya no es necesario buscarlo. El actor protagoniza esta película junto a Ilitia Manzanilla y Arabbet, que historia de amor, comedia y mucho corazón. Y bueno, esperar que a la gente le guste. Uno trabaja filmando después del periodo de postproducción y uno no sabe cuál va a ser la reacción del público. No es como el teatro que uno inmediatamente sabe o en la novela que lo sabe cuando sale el capítulo al día siguiente. Aquí pasa mucho tiempo y bueno, es de esperar que a la gente le guste y se divierta porque es un proyecto que hicimos con mucho cariño. Cristian se enamora de sus proyectos, aunque algunos de ellos lo hagan sufrir. Así se sintió al prepararse para hacer portada de la revista Menzel. Fue una portada para la cual pasé mucha hambre. Es horrible, les deseo, o sea, toda mi admiración porque no hay nada como comer lo que uno quiere y tomar agua y pasarlo bien y dormir y descansar. Bueno, qué bueno que les gustó porque de verdad me sacrifiqué mucho para que la portada quiera bien. Y uno ya es viejito, tiene 41 años, entonces cuesta estar en forma. El actor se enamoró de la obra, producción de Omar Suárez, divorciémonos mi amor, sin embargo, no pudo participar en ella. El guión me encantó y la obra yo quería hacerla, tenía todas las ganas de hacerla. Tratamos con Omar de que funcionaran las cosas, pero por lo mismo que les estoy contando, o sea, tenía el estreno de Luzers en Perú, tenía otros compromisos profesionales, estuve en Ecuador con la Fuerza Aérea, después Los Ángeles acá, no iba a poder hacer la obra, no me iban a dar los tiempos. Y está enamorado de su familia, hace poco se fue de vacaciones con ella a Disney. Sí, bueno, Disney es un lugar que para mi hija siempre ha sido, bueno, hasta uno. Uno tiene 40 años y le sigue gustando ir a Disney, se sigue emocionando cuando ve a Pluto. Y ella estaba muy contenta y le gusta ir y tuvimos esta invitación para ir a pasar unos días y obviamente la primera en apuntarse fue Laura. Hay que aprovechar que todavía quiere irse de vacaciones con el papá y la mamá porque en unos años más se va a querer ir con las amiguitas y ya no va a querer irse con uno. Entonces la estoy aprovechando hasta ese día que me diga, tengo un novio y me voy con mi novio. Pero más que celoso, uno cree que nadie va a querer a tu hija como tú y es así. Uno lo comprueba con los años que uno quiere y ama a su pareja, pero el amor hacia un hijo es distinto, es mayor. Sobre las declaraciones de un funcionario chileno quien asegura, Verónica Castro lo trató de seducir a tal grado de invitarlo a su cama. Esto dijo... Yo me río, al final se ríe y no lo comparto porque yo no lo haría, pero también llenar una hora de chismes todo el día o llenar, no sé, 25 páginas todas las semanas de revistas no es fácil, no es un negocio fácil y uno tiene que cuidarse nomás. Enamorándome de Abril se filmó en Puebla y se estrena en México este fin de semana. En la cámara, Uribe Rivas, Toro para la Mujer, René Gómez.